Estamos en el espacio de la revista Siete Artes, que todos los jueves presenta entrevista a artistas independientes. En este caso vamos a saludar a una artista visual, sería artista plástica, además es profesora de artes visuales y licenciada en multimedia, ella es Valeria Cerulla. Buen día Valeria, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, qué placer estar acá. ¿Te presenté bien? Perfecto, excelente, excelente. Bien. Muy linda síntesis. Síntesis, porque me imagino que tenés toda la trayectoria a esta altura, ¿no? Y hemos hecho un camino con diferentes, o sea, todos tenemos un recorrido diferente, siempre estuve vinculada de alguna forma al arte y a la cultura, pero bueno, nunca, nunca me alejé de ellos, o sea, siempre estoy. De alguna forma, aunque sea en algunos momentos desde la producción, en algunos momentos desde lo teórico, siempre, siempre de alguna forma estuve. Bien, ahora vamos a hablar de tu último trabajo, tu serie de trabajos metamorfosis, pero contame un poquito de tus inicios, algo que hayas hecho antes de esto. Bueno, perfecto, bueno, en realidad empecé desde chica, con diferentes talleres, estuve acá en el taller del arquitecta Rosa Revielo, en Ituzaingó, luego inicié los estudios en la facultad, en la parte de artes, empecé en UBA, que en UBA es teoría, yo en ese momento no lo sabía, estamos hablando de épocas que el internet no era, estamos hablando de mucho tiempo atrás, y bueno, empecé estudiando artes en UBA, y después dije, bueno, no, lo que yo quiero es hacer lo que se estudiaba en la Perilidiano Cuirredón, la parte de la praxis, ¿no? Y entonces en una época estuve cursando en paralelo, tanto en UBA como en la UNA, la parte de la licenciatura en artes, y después me salió una beca para estudiar multimedia en la Universidad Maimonides, bueno, la cursé, me recibí, y después retomé en el 2015 ambas carreras, y actualmente me encuentro en, ya terminé en la UNA, y estoy en situación de tesis, pronta a presentar, y bueno, aquí estamos, ese es un pequeño resumen. Bueno, según estuvimos hablando ayer, vos sos un arquitecto, te considerás como un artista con un fuerte compromiso ecológico. Así es, así es, sí, lo trabajo fundamentalmente desde la temática, que inicié hace un tiempo considerable, en la serie Metamorfosis, tiene algunos antecedentes, pero fundamentalmente lo tomo desde la parte que incluí la pintura, empecé con acuarela, continué después, o sea, muy etéreo, y después continué con tiza pastel, y actualmente estoy trabajando acrílico. Eso desde la temática, y desde lo que es procesos, intento ser lo más sustentable posible, o sea, es una preocupación de mi taller, tratar de evitar todo lo que sea residuos, reciclar, reutilizar, tratar de darle una segunda vida, o sea, tratar de que los procesos estén todo lo más optimizado posible, dentro de lo que se puede, ¿no? Siempre sabemos que dejamos una huella de carbono, todos la tenemos, bueno, tratemos de minimizarla. Muy bien, y eso lo volcás a tus obras Metamorfosis. Sí, claro, la Metamorfosis, ¿por qué se llama así? Esa sería la pregunta. Bueno, al observar las obras, vas a ver que hay una metamorfosis, justamente, figuras metamorfoseadas, entre ser humano y reino vegetal. Esto es con la idea de integración del ser humano a la naturaleza, con una idea de un retorno a la naturaleza, a respetarla, a integrarnos con el medio, que tanto necesitaríamos, ¿no? Respetarla un poquito. Muchísimo, sí, sí, sí. Y bueno, ahí te veo raíces, veo luces, veo sombras también. Todo, todo eso que vos decís, todo eso está presente, elementos de la naturaleza, o sea, tanto tierra, tierra con las raíces, pero también en alguna forma se sugiere agua, la luz del sol, ciertas sombras. Me juego mucho con los claroscuros y con generar un clima. En muchas, algunos tal vez pueden interpretar, uy, esto es oscuro, ¿qué es triste? No, no es triste. Simplemente es como un clima de intimidad, de generar justamente un clima. Me gusta mucho la integración, así como hablo de metamorfosis entre el ser humano y en su medio. También en mi pintura me interesa que estén integradas la figura y el fondo. Por eso se va a notar en determinados esfumatos, en determinadas manchas. Generalmente trabajo más la mancha. Algunos trabajos son un poco más lineales, pero en general trabajo más desde el lado de la mancha. Y desde el generar, como te decía, un clima. ¿Y cuánta pintura compone en metamorfosis la serie? Y mira, tendría que hacer el cálculo, pero son unas cuantas, porque pensá que lo hice desde el... Empezó, si queremos tomar una fecha clave, 2018, es decir, tenía antecedentes con algunos dibujos, algún grabado, algún... Pero realmente, si tomamos la serie en sí, 2018, y es una sumatoria importante entre acuarelas, pasteles y tiza pastel. Y acrílicos son unos cuantos. Los acrílicos son un poquito menos, porque si bien algunos son de tamaño, de un formato más pequeño, pero otras son de un formato un poco más grande y bueno, es ponerle el cuerpo, literalmente le pones el cuerpo cuando trabajas en formato grande. Este hombre lleva un tiempo y una dedicación importante, entonces no es tan rápido. Y me imagino que no tiene límite esto. Tal cual, tal cual, como vos decís, porque vos pensás, la integración entre el ser humano y la naturaleza la podés abordar desde tantos lados, incluso ya con estas figuras híbridas, aunque me gusta más decirles metamorfoseadas, estas figuras pueden estar en tantas situaciones. Puede ser, primero empecé con una sola figura, luego empecé a hacer pares, a veces son pares, a veces son grupos, a veces se sugiere, porque me gusta mucho jugar con que el espectador cierre la obra, entonces puede llegar a ver diferentes cosas. Incluso yo, con el paso del tiempo, veo diferentes cosas plasmadas en la obra. Te doy un ejemplo, lo bajo a tierra, valga la redundancia de la tierra. En uno, por ejemplo, que es una pintura de una paleta muy baja, son colores muy, hay mucho oscuro, está trabajado sobre un papel oscuro entintado. Primero yo lo pensé como una cueva, es decir, las propias figuras estaban formando una cueva, y luego pasó el tiempo, empecé una, dentro de la serie, que quiero hacer la aclaración que hay como microseries, pequeñas series o subseries, y empecé la de las raíces que me habías comentado. Vos sabés que cuando miro, después de hacer la de las raíces, esa que la había hecho antes, la de Tiza Pastel, que parecía una cueva, y digo, ¿y si son partes de raíz? Porque son tan plásticas, tan bellas las raíces, que pueden ser raíces, lo podés llegar a ver de tantas formas como mezcla con las ramas de los árboles, brazos, ¿no? Entonces es como que es súper rico, me parece súper atractiva la propia figura de los árboles, el propio árbol de la vida, que más potente que el árbol de la vida, ¿no? ¿Y hay una corriente de artistas que se relacionan con el medio ambiente, que hacen defensa del medio ambiente? Sí, sí, claro, sí, sí, hay, hay, hay muchos artistas que están interesados en la temática y ya están surgiendo diferentes propuestas. Bueno, vamos a tratar de impulsar todo lo más que se pueda, ¿no es cierto? Hay que darle visibilidad a toda esta cuestión. A ver, no es una cuestión de bueno, a futuro, no, no, es ahora, es ahora que tenemos la problemática, es ahora cuando hay que concientizar, tanto a la persona de a pie, como hacer un poquito de ruido para que llegue a otros estadios y diferentes instancias de poder, ¿no? Tanto, este, o sea, hay que hacer que llegue el mensaje. O sea, es tu forma de mejorar el mundo, sería tu forma de contribuir para mejorar el mundo. Es mi humilde aporte para tratar de concientizar de una problemática existente y que hay que tomar manos a la obra ya, no, bueno, pasa ya, es ahora. Bueno, tratemos de reducir, de reciclar, de darle una segunda vida, de que las cosas circulen, de que no se quede algo quieto, tratemos de darle una segunda vida a las cosas, tratemos de cuidarlas fundamentalmente, porque hay como una línea de usar, tirar, usar, tirar. No sé, yo tal vez en algunas cosas no estoy diciendo, no estoy diciendo no consumas porque necesitamos consumir y las diferentes empresas, emprendimientos, todos tenemos que vivir. Pero lo que estoy diciendo es qué hacemos con ese consumo, ¿se entiende? Tratar, estoy en contra de toda esta obsolescencia planificada en la tecnología, ese uso y tiro está todo armado como para que vos dentro de un año o dos años tu celular sea viejo. Y bueno, ¿y qué hacemos con todo eso? Hay algunas cositas, hay algunas iniciativas, pero todavía hay que darles más fuerza. Sí, porque es contradictorio. Vos misma sos en multimedia y la multimedia, bueno, utiliza mucho todo lo que es la tecnología y la tecnología la necesitamos. Es todo un trabajo, pero es necesario hacer algo. Sí, sí, sí. Bueno, una de las partes también es tratar de maximizar los usos de las cosas, ¿no es cierto? Realmente, vos pensá que, por ejemplo, con un celu está hecho para que no te sirva porque aunque vos lo quieras hacer vivir más tiempo, pensá que no te va a servir más, no te vas a poder bajar más determinadas aplicaciones porque no te los va a aguantar el teléfono, porque ya es muy pesado. O sea, está todo de esa forma y después, ¿qué hacemos con el aparato viejo? Sí, algunas empresas, bueno, tenemos acá. Como que no, hay que ponerle un poquitito más de garra a todo ese que hacemos con lo que ya se usó. Volviendo a tu trabajo, Valeria, vos tenés algunos referentes. Acá en tu biografía nombrás a Armando Reverón, por ejemplo, y otros más, ¿no? Sí, bueno, Armando Reverón fui, o sea, yo voy tomando mis referentes, que primero te hablo, si querés, de la parte de los artistas plásticos, pero también tomo de otras fuentes, abrevo de diferentes lados. Dentro de los artistas plásticos, Armando Reverón, por el lado de mis primeras acuarelas, las primeras acuarelas, tan etéreas, la paleta de colores, tiene algún juego que puede referir. Yo uso mucho los colores quebrados, o sea, los colores que están mezclados con su complementario, entonces hay cierta gama de tierras, de colores tierra. Reverón, bueno, trabajaba así, es maravillosa, quienes no lo conozcan, tiene una obra espectacular. Después fui tomando más elementos, Turner, amo a Turner. Cuando vino acá, cuando estuvo la muestra, fui tres veces en el Bellas Artes. Y después tomo también de diferentes lugares, bueno, de acá, Vito Campanella, que también tiene unas figuras así altamente recomendables, ir a ver obra, buscar obra de él. Y también me nutro de otras, de otras fuentes, para no hacerla tan larga desde el lado de la plástica. Series, por ejemplo, la parte de fotografía, una serie que me impulsó mucho con mi paleta de colores, es la serie Poldark, que tiene unos nocturnos espectaculares, esos azules me parten la cabeza. Así de simple, te lo digo. Y bueno, también poemas, algunos poemas pueden ser disparador, algunas palabras, por ejemplo, que he leído de Miguel Grimberg. La verdad que, o sea, es como que todo, todo confluye y de todo podés nutrirte. Qué bueno, y se nota, se nota, por ejemplo, acá estoy viendo alguna foto de Dorotea Tanning. También, sí, sí, fundamental. Sí, tienen que ver con tus trabajos también. Entonces, estos dos trabajos, estas series, ¿fueron expuestas en algún salón? Sí, algunas, algunas de ellas. Algunas de las acuarelas fue expuesta, justamente como le hice primero, estaba, te explico, creo que no lo dije. Entonces, empecé trabajándolo, fundamental, la parte, el nodo, el cuerpo de obra principal, lo empecé a trabajar cuando estaba cursando las materias proyectuales, proyectual pintura de la Cátedra Florio, en la UNA. Con ellos hice los tres niveles de proyectual, que son anuales. Bueno, y actualmente, ya estoy continuándolo por el lado de la tesis. Y bueno, estos tres años tienen que ver con esto que dije, que fui cambiando también la técnica y también parte de la búsqueda, ¿no?, al principio que era tan etéreo y ahora que es más, tiene otro, es más corpóreo, incluso, o sea, tanto desde la figura como desde, hay determinados empastes. Pero bueno, como no me quiero ir de la pregunta que me hiciste, sí, han sido expuestas en la fragua, una de las acuarelas ha sido expuesta también, perdón, perdón, la acuarela fue expuesta en el espacio Víctor Jara. En la fragua fue expuesto uno de los acrílicos, ya ahí con más empaste, con espátula lo hice. Y bueno, después, virtualmente, estoy exponiendo actualmente una de las obras en el grupo Arte Express, que cualquier persona puede solicitar entrar, si bien es un grupo cerrado, te habilitan para que ingreses y lo veas. Hay muchos artistas exponiendo unas obras maravillosas que se las recomiendo. Y una de las prints, o sea, de las impresiones de una de estas obras, está actualmente expuesta junto con otros artistas maravillosos. En el hall de la estación Coglan, que está en estomba 2006-49, se llama Árboles Urbanos, Protectores Ambientales, justamente contra el exceso de podas y de talas innecesarias. Es decir, se entiende, o sea, una cosa es cuando uno tiene que cuidar, porque tenemos que cuidar, que no le caiga una rama a nadie, por supuesto, eso se entiende. El tema es cuando se caen excesos. Y bueno, los vecinos han armado una ONG, y bueno, con ellos actualmente está esta exposición, que visítenla, están buenísimas, entiendo que va a ser itinerante, o sea que va a estar hasta el 20 y algo, ahí se me fue la fecha, de octubre de este mes. Inauguró el mes pasado, y entiendo que va a ser itinerante. Así que eso en el hall de la estación Coglan. Otra obra, me salgo un poquitito, me abro un poquitito, está expuesta en el Bar Notable de la Poesía, y es una obra de tango, es de otra época, con carbonilla y con sepia. Y después, próximamente, porque tengo que llevar la obra en la Galería de Artes de Itusengó, por cumplirse 150 años de Itusengó, entre el 19 y el 24 de octubre, vamos a exponer varios artistas, me han convocado, y bueno, tengo que llevar la obra. Así que, y bueno, después siempre tengo expuestas las obras en mis diferentes redes, ¿no? Sí, antes de que me digas tus redes, quería decirte si lo tuyo es todo autogestivo. Sí, totalmente autogestivo. Hay mucha gente que ha ayudado desde diferentes lugares, pero sí, es todo autogestivo. Es todo autogestivo, voy siempre buscando lugares para exponer, espacios. Si trato de unirme con otros artistas que tengan los mismos intereses y valores, hay mucha gente muy, muy valiosa y muy copada realmente. Acá es un muy lindo grupo el que está en el oeste, así que lo súper recomiendo. Y bueno, sí, es totalmente autogestivo y por ser autogestivo, obviamente haces como de todo, ¿no? Sos el que hace la producción, la difusión. Sí, todo, todo. Un esfuerzo tremendo. Es un esfuerzo, es un esfuerzo. Logística, todo lo que no se ve, ¿no? Porque en realidad la gente lo que ve es la punta del iceberg de cómo llegamos a mostrar una obra. Pero hay todo un laburo previo, desde el propio proceso de llegar a la obra, ¿no? O sea, hay todo un camino. O sea, mi última obra es el recorrido de todo lo anterior que está siguiendo esa línea. Pero a su vez, eso desde lo específico de las artes plásticas o visuales, si lo querés hacer un poco, ampliar a otras técnicas. Pero después también está toda la cuestión que tiene que ver con lo relacionado a emprender, el ser autogestivo. Y ahí nos empardamos con un montón de personas que, bueno, la vienen luchando. Y si vos no lográs cuidar tu taller, ¿cuál es el problema? Que tu mensaje no va a llegar. Aparte de que no vas a sobrevivir vos, no va a llegar tu mensaje. Simple. Son las 10 y 59. Tenés un minuto para decir tus redes sociales y por ahí, en síntesis, justamente hablando de mucha gente que se junta, que están más o menos a lo mismo, ¿cuál sería tu sueño en relación a juntarlas? Me parece que estamos todos haciendo esfuerzos individuales y falta algo que nos una, me parece. Así que un minuto si entendiste la idea. Bien. A ver, te digo rapidito. Mi Facebook página es Valeria Cerrulla Artista. El Instagram, Valeria Cerrulla. En realidad en todos estoy con mi nombre y apellido real. Y estoy, bueno, te dije Instagram, Facebook, también estoy en YouTube, en LinkedIn, Valeria Cerrulla. Todos estoy en general con mi nombre y apellido, a grandes rasgos. Y pasando a lo que me preguntaste, mirá, me encantaría hacer algo colectivo que podamos, entre muchos, hacer. Somos más, la unión es la fuerza y poder armar algo. Algo se está gestando. No tengo por qué ser yo la que lo lleve, la cabeza que coordine. O sea, puedo o no serlo. Algo se está gestando por acá. Estimo que a la brevedad pueda haber novedades. No soy yo la que lo está gestando. Participaría, pero no soy yo. Y bueno, desde las artes visuales, tratar de generar conciencia y tratar de poner en práctica todos estos valores y principios que nos rigen. Bien, cerraste la nota con una buena noticia. Próximamente veremos de qué se trata, pensé. Y es que lo dejamos ahí, puntos suspensivos. Sí, siempre tenemos que tener ilusión y esperanza. Siempre, siempre. Muchísimas gracias por esas últimas palabras. Así que te agradezco muchísimo, Valeria, por esta charla. En nombre de Radio Nehuen y la revista Siete Artes, te felicitamos por tu actitud, por tu trabajo y por tu generosidad en estar en este programa. Muchísimas gracias a ustedes por darnos un espacio. Para los artistas es fundamental y lo necesitamos muchísimo. Así que muchas gracias por el aporte que están haciendo a la cultura y al arte. Hasta pronto, entonces. Hasta pronto, gracias.